saludos estimados participantes al profesor rinaldo salafranco y en la mañana de hoy vamos compartir cómo hacer un programa usando funciones vamos a ser muy estrictos con las funciones hasta el punto de que emplearemos sólo funciones en el cuerpo principal es decir que ustedes tienen nociones del lenguaje c del semestre anterior de la del lapso anterior así que pues en esta oportunidad pues vamos a desarrollar el programa que nos permite calcular usando funciones en este coeficiente igual a la factura de envidios o el factor real de la recta de envidios donde lo cualquiera es igual a uno si este número y no se hace de cero de cero de cero lo cívico factor real es uno dos tres cuatro cinco bien cuatro veinte sesenta por dos ciento veinte 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 entonces en qué consiste esto bueno pues tiene un cinco cuatro bien cinco por acá dos y la resta de cinco menos dos que es el de los n 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 bien el programa tiene que tener la capacidad es el de los n tres cinco cuatro tres tres dos tres 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 dos tres 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 y aquí este tendríamos la multiplicación que está igual a ciento a uno es la entidad de dos ciento veinte dos doce el valor que se construye es el valor de psicólogos ¿bien? ¿qué vamos a controlar estos valores? ¿bien? ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿qué vamos a hacer nosotros? usar tus funciones y el lenguaje C me genere este me permite que la declaración de puertas entonces ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? lo primero que nosotros vamos a hacer es escribir encabezar escribir 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 ¿qué vamos a escribir? este bien punto H que puede faltar ¿bien? otra cosa que se nos va a faltar es por cierto cuando usted hace uso del compilador porque él automáticamente genera estas dos dividiría en el proyecto híbrido y desde el índice punto H y después de eso nosotros tenemos que exalar varias ¿qué va a ser mejor de la historia? hay una que se llama M pero no ¿qué vamos a llamar X y Y? esos son normalmente son números entre ellos y deberían ser positivos para que sea entonces M hay una condición adicional que debe cumplirse de que M sea mayor que de esto no es negativo esa es la primera variable que yo tendría esa gana M y Y y el resultado lo que es siguiente pues la muerte como la muerte ¿qué más? bueno si nosotros analizamos lo más básico de las variaciones porque quiero la opción de una ¿cuáles son los tipos de las funciones? ¿cuál es que sería solamente la parte de la ¿cuál es la función? yo le hice ese fenómeno porque me devuelva el parco ¿dial? que siempre no me entero yo voy a entrar en la zona entera ¿sí? y ahí se le vamos a llamar ¿cuál es factorial? ¿cuál es el factorial? ¿sí? ¿qué argumentos serían los ¿sí? ¿sí? ¿cuál es el factorial? ¿esos serían los este el prototipo de otra función pues se calcula el efecto eficiente todo una función que calcula el único eficiente y ese sí tiene que ser el único fraud ¿sí? ¿sí? un poco más importante a eso me da un profeciente ¿verdad? y el siguiente el profeciente mira el siguiente y va a tener dos elementos que en un lado bueno, ahí tengo ese palo de variables pero dije que no querían que dentro de México tuvieran para nada nada solamente funciones llamadas funciones yo voy a escribir una función en mi es el rico entero o puede ser el tipo boigo esa función la voy a llamar precisamente en el libro y lo van a dar y almacenarlas en estas variables lo que podría ser o en variables globales que llamen a la autoridad y a los perdón que llamen a los recientes puesto que el cuento tiene que llamar la idea es que tengo más o menos cómo hacer el trabajo entonces me libramos y la otra es calcular y hacer más esa función o tipo de la función se ha resultado en la pisa la tanto como torcido pero bueno ahí vamos pero muy bien ahora ya tengo todos estos prototipos globales y deberían definir así tiene la función en que puede ser el tipo de siempre y cuando es final tiene que ser con ser pero usted pasa un un pequeño un pequeño solamente voy a hablar de pedir datos yo creo que ahí sí yo estoy usando bueno pedir datos usar el uso variables locales no yo creo que me voy a pedir datos con variables globales si usar esa misma variable igual es todo en la y por lo que tiene calculado y y por supuesto este hacer uso de de los comentarios por lo que es el de los datos bueno muy bien este yo voy a decidir el factorial el nombre que le puse luego de más vamos a hacer un poco con la pizarra también si no le muevo un poquito la cámara aquí aquí de esa forma voy ahora a escribir cómo es la función de los datos esta llama esta esta es aparte pero esta llama esta llama pero primero voy a escribir entonces esta la voy a escribir aquí voy introducen pero de estos para mí y que lo veré con mi variable no se puede colocarle el ámbito para que lo lea el ámbito antes el ámbito el ámbito con la primera variable y después el maldito el discretionario el aire y el 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 Yo tengo mis dos variables globales, esta, que es posible usar la verdadera. La verdadera. La verdadera y la verdadera. Bien dicho. Bueno, esto es de libertad. Ya tengo libre la transacción. Tengo AM y AM. ¿Verdad? Llegan con los valores que necesitan. Para calcular y mostrar. ¿Verdad? Bueno. Yo, ¿cómo lo voy a escribir primero? Vale. Así es, me hacía 30 para terminar. ¿Verdad? Y este. Aunque no tiene nada que ver el orden de la. Ya. No sé qué redice allí. Creo que todavía tiene que ver, que tras 9.45. Yo creo que es el de la Aérea. Entonces voy a empezar a tomar la nota. ¿Qué pasa con el esfuerzo de la nota? Y lleno. A ver, y ahora mismo. A ver. Entonces, ¿qué hacemos? La actuaridad es algo así como una multiplicación. ¿Sí? Como una multiplicación. los números seguidos desde el 1 hasta el número ¿bien? ¿qué voy a necesitar? voy a necesitar una variable la otra que la voy a hacer y en esto voy a pasar esa es la variable y la otra esa es la isla que se va a ir incrementando y que voy a ir chificando ah, también hay otra una condición ¿está un tiempo? ¿está un tiempo? ¿está un tiempo? ¿está un tiempo? ¿cuáles? ¿cuál es cero? entonces tome cero con la temperatura negu y con la temperatura negu si esto se cumple yo me salgo en caso de que no se cumple bien que no se cumple que no se cumple que no se cumple son bien yo me salgo si esto se va a hacer en caso se va a hacer la derecha de la izquierda se va a hacer pero lo que lo que voy a hacer en caso de que no es la fuerza de la zona de la zona de la zona, por i igual a una zona. ¿Hasta dónde? Hasta la zona de la zona de la zona. Por tanto, que i sea menor o igual, o menos menos. Increíble. Increíble i pasa a se termina. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues entre Más que el igual A Y el multiplicador A Y el siguiente Constantemente se está modificando Pero por la Conceder Y al finalizar Le decimos que Reforme También Seguimos el tornador Tiene dos anillos Una por aquí Y ahí se va La llave De factor Como es mucho más importante ¿Verdad? Este La Función main Ahora voy a borrar La expresión No lo voy a borrar Esto voy a borrar Despacio para seguir Viendo el programa Estoy escribiendo Para ver Se distingue Para el metro Y vamos a escribir La función No lo voy a borrar Cien No Fuertes No Tiene dos anillos Y El 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 Entonces Será que Lo que hay que hacer Es sencillamente Retornar Retornar Vamos a estar Pero aquí Lo Loa. Loa. N. A la manera de escribir. Por un reino. R mayúscula. ¿Sí? Quiero decir saber. ¿Cuántos años? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Aquí está el factorial N. Entonces la necesidad La N en el ayusto Entre Ahora el paréntesis La multiplicación Esto va a ser Tomas 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 Si no es porque es más prioridad, si no es porque es más prioridad, sí tuvo que volver a ver con el caso. Es que sí que es mi idiota, es que es correcto. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Hay alguna autoridad? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Lo más que yo creo es que se va a tener una expresión en un ámbito de gente que está tan mayor. Pero por el momento no. Se puede hacer que se quede en el momento de la persona. Y al revés, pues le digo, mire, perdón. Bien, ¿cuál es? Con eso ya no está. Con eso ya hemos resuelto, pues, que se hagan parte de estos dos. Me faltaría solamente decir, voy a empezar a demostrar el tercer de aquí. En el orden de que me he dicho, una vez, un cada día de aquí. No sé, voy a decir que me calcularé mucho. Probablemente, por ejemplo, 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 por ejemplo. La domina se hagan parte de la nueva solución. Aquí, ¿qué hacemos para hacer el cálculo? Sí. El cálculo debe guardarse en el área. El cálculo debe guardarse en el себя. coeficiente m 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 en el centro está explotando sí está en el coma y lo más ya con eso termina quiero ver que se me dice un coma y ya con eso termina la función principal tiene dos opciones pero de datos se encarga de calcular los datos se encarga de calcular los datos la hace llamada reciente m y n son variables globales para recordar y se notaba es el caso por decir exacto la operación y me regresa al valor el libro que ha evaluado ayer bueno jóvenes esto es o ha sido en este momento una buena aplicación de prácticamente un repaso ustedes ya han avanzado en esto lo que el programa pide para esta realidad es que trabajen con programación no solo dentro de mí sino que creen sus propias funciones necesito el programa en la librería de programas el programa es para módulo del programa para la lectura y la programación bien cualquier duda cualquier inquietud estoy disponible para ustedes como es costumbre en el uso de dudas en la en la dudas preguntas que pueden preguntar cualquier cosa también y bien estoy en el uso de la prensa de el proyecto no sé si se habrá contado a alguien y alguien te trae alguna duda cualquier cosa me pueden preguntar en el estudio de su uso de la